Gracias, pueblo, para ciertos y son trabajos. Palabras de agradecimiento por la señora Claudia Rosales Ramírez, madre de familia. Buenos días a todas las personas que nos acompañan, a las autoridades, a la doctora Blanca Rivera Río de los Ángeles. Les damos las gracias porque ustedes siempre ven el ámbito de nuestro bienestar y desarrollo, porque siempre están al rendimiento de nuestra economía familiar. En nombre de todas las familias, les damos las gracias. Muchas gracias.